Yo siento tu presencia en mi Respiro de tu fresca unión Pensado de tu inmenso amor Te quiero agradecer Gracias por amarme a mi Gracias por cuidar siempre de mi Gracias por darme esa paz Gracias por vivir en mi Gracias por amarme a mi Gracias por cuidar siempre de mi Gracias por darme esa paz Gracias por vivir en mi Yo siento tu presencia en mi Respiro de tu fresca unión Pensado de tu inmenso amor Te quiero agradecer Yo siento tu presencia en mi Respiro de tu fresca unión Pensado de tu inmenso amor Te quiero agradecer Gracias por cuidar siempre de mi Gracias por cuidar siempre de mi Gracias por darme esa paz Gracias por vivir en mi Gracias por cuidar siempre de 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 mi Gracias por ver el video.